Que, que, yo sueño al pasar como la verdad de una vez, un ser mujer, un ser mujer Mujer, pero en la fin de conquistar, de conquistar como la mía Y por eso arreglar, arreglar, una flor ropa a su amor Mujer, pero en la fin de conquistar como la mía Y por eso arreglar, arreglar, una flor ropa a su amor Mujer, pero en la fin de conquistar como la mía Mujer, pero en la fin de conquistar como la mía Y por eso arreglar, arreglar, una flor ropa a su amor Mujer, pero en la fin de conquistar como la mía Y por eso arreglar, arreglar, una flor ropa a su amor Y por eso arreglar, arreglar, una flor ropa a su amor Mujer, pero en la fin de conquistar como la mía Y por eso arreglar, arreglar, un ser mujer Y por eso arreglar, un ser mujer Eras lo que he conocido, te harás de mi cariño No sé qué me gusta, que se le pide con tu avión Y es lo que has hecho de mí y de ti La luz de la luz, de la luz, de la luz, de la luz Por eso me desespero, quiero que sea Arriba las manos, con las calles arriba, mi gente Con mis manos y con las ruedas, con mis manos y con las ruedas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, tengo a mi gente! ¡Abríbanos a que te salen de la canción feliz! ¡Vamos! En el mundo de mí no me podés despegar, en el mundo de mis sueños yo me gustaba. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 Y esa noche es que soy Dios, y esto es sufrir, y esto es sufrir, y ya no es sufrir, como dicen, yo no quiero gritar, como dicen, pero en mi perdón, como dicen, yo no puedo seguir, y no lo da a seguir, ¡Suscríbete al canal!